Estamos totalmente cambiadas, algo está sucediendo en la ciudad de Lima, vamos a entrar ahorita con nuestra reportera que está justamente bajo este clima tan tormentoso que está afectando a todos los limeños. Por favor, adelante con nuestra conductora que está en este momento en las calles bajo la lluvia, adelante por favor, la segunda de qué pajita, qué pajota, qué pajasa, la señorita Marianita. Reportando así desde las calles de Chorrillos, 16 grados, Dios mío, qué forma de congelarme, 9 de la noche, 12 minutos en toda la hermosa República del Perú. El clima está horrible, dígame por favor cómo está en la avenida Wilders, la vía expresa está horrorosa, todo Lima está, pero inundándose. Yo creo que Chorrillos se siente un poquito más, se siente un poquito más. Oye, qué frío. Acá lo siento más. El frío, el frío, por favor, qué sucede. Bueno, regresando a nuestra realidad. ¿Qué tal lluvia? Hoy día nos acompaña en Lima. Bueno, decíamos, no, bueno, ya se viene el 23 de septiembre, va a arrancar la primavera, primavera, ni en las sombras. Nada, no aparece, pero ni diciendo hola, qué tal, estoy por acá, nada y nada, Leslie Carol, ¿por qué pasa eso? Es verdad. Bueno, buenas noches a todos, nosotras ya estamos listas para acompañarlos hasta la medianoche. Marianita y yo, Leslie Carol. Bueno, hoy día nosotras vamos a hablar sobre qué presientes, porque siempre dicen que las mujeres pueden presentir un poquito más. Es decir, como que, no, 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 es como que mi sexto sentido por ahí me manda, me llama. No, no soy bruja, no, es el presentimiento que tengo. Sí, no, las mujeres presentimos mucho. Uy, uy, uy. Y cuando presentimos algo es porque de verdad es la mayoría del tiempo, la mayoría del tiempo. Es cierto. Por eso el tema de hoy, ¿a qué día estamos? 19, ¿no? 19 de septiembre es, yo presiento. Yo presiento que algo va a pasar, en serio, tantas cosas se están viendo. Justo ahora estaba comiendo mi chifa. Fuerzas México, por favor. Y en México, y vi las noticias de México, están pasando un montón de cosas horribles en todo el mundo. 7.1 en terremoto, así que nada, estar preparados a tener tu mochila de emergencia, por favor, a la mano. Recuerda que cada vez que haya un terremoto o un sismo, como lo quieras llamar, o un temblor, nada de estar llamando y desesperarte en llamar, por favor. Lo más importante es que tú te pongas a salvo. Y si te quieres comunicar con alguna persona que desea saber cómo estás o con tus familiares, siempre un mensaje de texto. Recuerda que las llamadas no se realizan porque vas a saturar las líneas, etc, etc, etc. Lo mejor y lo que se recomienda siempre son los mensajes de texto, así que tener tu mochila de emergencia a la mano y estar súper preparado. Perfecto. Arrancamos porque ya nuestro director de producción nos dice, chicas, vámonos con música. Yo presiento. Ay, qué moda te mueve con la música que está de moda, que baja. Yo presiento. Yo presiento y leemos los comentarios, búsquenos en el Facebook como Radio Moda. Y a ver, Sergio, yo presiento, chicas, que mi enamorada me va a dejar. Porque dice que últimamente le hago muchas escenitas de celos, pero nada, si solamente le digo, mi amor, dime la hora, dónde vas, a qué hora vas, con quién vas. Mándame foto, mándame foto. Mándame foto y todo eso, nada más, pero dice que ya la tengo harta, mi enamorada. Creo que uno de estos días me va a terminar. Eso presiente, Sergio. Mira lo que nos dice nuestra amiga Lorena. Hola, chicas, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues yo presiento de que mi flaco me está haciendo infiel. Y lo peor, con esa chica que es su amiga en la universidad. Ya de verdad me está haciendo sospechar demasiado porque veo unos mensajitos por ahí, como que conversaciones que no encajan. Y digo, qué raro, ¿por qué ha respondido esto si le han preguntado otra cosa? Mucho jajaja, mucho jijiji. Y cada vez que le digo, te voy a recoger, me dice, ya, mi amor, normal. Pero cada vez que quiero como que me dé un beso frente a ella o me abrace o algo así, es como que se pone incómodo. Me dice, sí, mi amor, vámonos. O me quieres sacar del lugar súper rápido. Así que, de verdad, yo presiento que mi flaco me está haciendo infiel. ¡Uuuh! ¡Qué fuerte, ¿no? Uuuh, uy, uy, uy. Oye, y no es por nada, pero como decías al inicio del programa, hay personas que siempre tienen ese presentimiento y les funciona. Es más, hasta tienen tanto presentimiento que sueño se les viene. Sueña y dice, ya ves, esto va a pasar, esto va a pasar. O creen mucho también en el sueño, ¿no? Es como que hoy día soñé un perro que tenía heridas o que un perro me estaba mordiendo y eso es por tal razón. Ahora me va a pasar esto. Sí, de verdad. Así es que, bueno, chicos y chicas, si ustedes quieren comentar, búscanos en el Facebook como Radio Moda y que nos dejen sus notitas de voz. Así es, 9891211. Yo presiento que Perú va a ir al Mundial. ¡Por favor! Pucha, el día cuando jugaron, todo el mundo estaba... Llorando, ¿no? Llorando. Era el Perú, pero unido. Unido. Así queremos ver a nuestro Perú, por favor. Unido. ¡Unidos! ¡Unidos! 9 de la noche, 25 minutos. Yo presiento es el tema de hoy aquí en ¿Qué? ¡Paja! Lo que sea, lo que sea. Ay, Dios mío, estas misiones me encantan. ¡Yo presiento! Nos escribe nuestro amigo Juan Víctor Romero. ¿Qué tal, chicas? Como siempre, escuchando ¿Qué? ¡Paja! Y bueno, pues, yo presiento que mi mamá me va a pegar cuando se entere que fui yo el que... ...que rompió su florero que tanto le gustaba. ¡Autilio! ¡Qué hermoso! Yo presiento que la fiesta de Halloween que está haciendo moda... ¡Oh! Va a ser... Va a ser un reventón de los reventones. Sí, la del 2016. Te dejó con la boca abierta. Espérate y prepárate porque la del 2017 te va a impactar. Sí, justamente alguien me preguntaba por ahí. Oye, moda la fiesta de Halloween, ¿no, Leslie? Ah, sí, le digo. Sí, sí, sí. No te la vas a perder. No, no, no. Y ya saben que... Ah, sorpresa. ¿Qué artistas vendrán? Surprise, surprise. Van a haber hasta superhéroes. Así que, por favor, no puedes perderte. La fiesta de Halloween de moda te mueve con la música que está de moda. ¿Y la otra fiesta que no se van a perder? Uy, la de Carlonchito. Mañana, ¿no? Vamos a tirar la radio por la ventana. Y es que Carlonchito es un niño forever. Siempre será un niño. Sí, de verdad, de verdad. Es muy cierto. Bueno, hoy día nosotras estamos presintiendo de que algo bueno viene. Sí. En serio, ¿eh? En serio. Yo presiento, yo presiento que nuestro Perú irá mejor cada día. Yo presiento que el dólar bajará para comprar más... No, mentira. Ay, la cosa que pasa. Bueno, chicos, si es que aún no han dejado su notita de voz al 9891211, ¿qué esperan? Háganlo ya. Esto es qué paja. Va hasta la medianoche. Y nuestro tema de hoy es... Yo presiento. Yo presiento. 9891211, sigue dejando tus notas de voz cortitas nada más, por favor. De 12 segundos, 13 segundos, dejando tu comentario. ¿Cómo que cortita nada más? Te voy a pedir, por favor. Las notitas de voz sí, compañera, porque si no, con muchos minutos no da chance para todos. No hay chance para todas. No, por favor. A ver, me da la templadera. Me da la templadera. Me está a poner nerviosa. Oye, sí, porque cortas... Bueno, las notitas de voz que sean cortitas, por favor, porque si no, no vamos a poder escuchar tan extensas, a veces se mandan como varios minutos y al final, ¿qué dijo? No dio tú una explicación y al final no dijo nada. Sí, no dijo nada. Por favor, pero por favor. Carol dice, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bueno, pues yo presiento que voy a llegar al 2018. Sí, al verano 2018 más regia que nunca. Estoy haciendo unas sentadillas, chicas, y unos burpees que si les digo cómo está quedando mi cuerpecito, se quedan pero muertas de envidia. Tranquila, Carol, tranquila. Y mira, si ves abajo tres comentarios más, la otra dice, bueno, yo presiento que si sigo comiendo, como estoy comiendo, no sé cómo voy a llegar al 2018, la verdad. Vamos a llegar, pero justo para abrir la boca y nos pongan la manzana para diciembre, para Navidad ahí. Muy cierto. Y al horno. Oye, de verdad, por ejemplo, a mí me pasa... Hoy ha sido de los días, yo tengo casi... No, la tengo clara. Una vez al mes, como si nunca en mi vida hubiera comido. Digo, ¿qué ves a qué día mi amiga se quedó así? Le dije, ¿tanto? Lo siento, le dije. Así es una vez al mes, lo siento. He comido, pero qué bestia. Y qué rico es comer y qué rico se disfruta en el Perú. Mucha gente está con la expectativa del partido que va a ser ahora, en octubre. El 5 de octubre. Así que, por favor, vamos a ganar, vamos a ir con todo Argentina, con todo. Vamos, vamos. Tenemos fe, tenemos fe. Ahora no me gustan los argentinos. Ahora ya no me caen los argentinos. Ya no me caen, ya no me caen, es cierto. Yo presiento, sigue comentando en el Facebook, nos ubicas como Radio Moda. ¿Quieres llamarnos? Puedes hacerlo, 4388860. Yo presiento que va a terminar todo su trabajo. Por acá dice, Ricardo, por favor, hacer bien tus tetas, tetraedros, tetraedros. Qué fuerte. Tetas, parece que decían, ¿no? Tetraedros. Tetraedros. No, es tetraedros. Ah, ya, tetraedros. Ajá. Es arquitecto. Ajá. Ahí está. Por favor, Richo, ah, por favor. Por favor, Ricardo. Así, ¿no? Ricardo. Ricardo. Tetraderos. No, tetraedros. Tetraedros. A ver, repitan con ustedes, chicos, por favor. Oye, ¿tú sabes qué paja? Tetraedros. Ay, nada, me salió. Estás escuchando, Moda te mueve. Mamboquets. Bueno, 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 seguimos presentando ¿Qué paja? Y hoy día estamos hablando sobre los presentimientos. Yo presiento. ¿Qué presientes? Yo presiento, dice nuestra amiga Nicole Abigail. Yo presiento. Que mi mamá pronto me dará un buen premio, pero si salgo bien en los cursos, porque la verdad, estoy que me esfuerzo muchísimo, chicas. O sea, no crean, tengo que levantarme tempranísimo y ojalá que cumpla. Dice que me va a comprar mi buen celular. Ojalá, ojalá, ojalá. Por favor, ¿eh? Por favor. Aldo dice, ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bueno, pues yo presiento que sí voy a llegar a mi cuota para comprarme mi carro este año. He ahorrado por más de cinco años y más o menos ya tengo en la mira. Ojalá, qué carrito voy a escoger. Qué bacán. Qué bacán, qué bonito es cuando tú empiezas a intentar juntar un dinero para un propósito o para un bien y lo terminas logrando. Qué bacán. Es cierto, es cierto. Así es que si tú tienes esa posibilidad o ese sueño, tienes un sueño, algo que lograr, vamos. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Cindy Bruno Martínez, yo presiento que mi enamorado sí ingresará a las fuerzas policiales, dice. Conozco su potencial, así es que un beso para él. Mi amor, no dudes de nada, te amo muchísimo. Oh, qué lindo mensaje, Cindy Bruno Martínez, que nos dejó su mensajito aquí en el Facebook. El otro comentario que también me gustó un montón fue el de Jock, dice. Dice, ¿qué tal, chicas? Como siempre, escuchando, ¿qué paja? Y ahorita estoy tomando un cafecito para ver si me caliento un poquito. Estoy esperando también la pregunta hot, por favor, no se hagan las locas. Y bueno, pues, yo presiento que si mi flaca descubre que tengo una trampa, le digo ya, pues, a las finales. Yo había descubierto de que ella ya me ha engañado antes. Oh. Qué fuerte, una con una, dice. Mira, el comentario de Aníbal Vázquez Silva. Yo presiento que habrá un temblor a las 11 y media de la noche. Saludos desde Pueblo Olive, bien gracioso. Bien payaso, te crees, ¿no? De verdad, cuando estés en el temblor, ahí te voy a ver, pero asustado. Es cierto, es cierto. Leslie Mendoza. Yo presiento que parece que me quedo sin batería, pero moda dice no me la pierdo por nada del mundo. Leslie Mendoza, un besito para ti. Bueno, hoy día nuestro tema es... Yo presiento... Y que esperé pa' un rato. Yeah. Ahí tiene, galcera, galcera, galcera. Yeah, 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 yeah esa esperanza. Yo presiento es el tema de hoy aquí en Que Paja. 10 de la noche, 20 minutos. Hay tanto que quiero contarte. Hay tanto que quiero saber de ti. Yo presiento, dice nuestra amiga Leslie. Y mi amiga Sheila está embarazada. ¡Oh, my God! ¿Qué pasa? Cuidado, por favor. Te cuidaba. Almendra Silva. ¿Qué tal, chicas? Bueno, pues yo presiento que todo el mundo se va a quejar cada vez que cocino. Chicas, la verdad es que yo pongo lo mejor de mí. Doy lo mejor de mí, pero nunca a nadie le gusta. A lo final es que se vayan al doctor, pero que se compren su pastilla. A su pastilla. Ay, ay, ay. A ver, Joel Liluyá Castillo. Yo presiento, dice que llega el fin del mundo, chicas. De verdad, esto ya se pone pero terrible. Ay, ay, ay. Y Flor Salazar Rodas. Yo presiento que este fin de semana olvido hasta donde vivo. ¿Sí o no, Pamelita Cabrejo Salazar? Ay, ay, ay. Yo presiento que voy a tomar hasta perder la razón y toditita la conciencia. Y no sé si también el calzado. Ay, ¿qué está pasando, Lali? ¿Cómo vas a decir esa barbaridad? Richard Plasencia Luna. Yo presiento que tengo que descargar mucho, dice, para mi viaje. Bueno, dependiendo qué viaje, chicas. Si ustedes tienen algunas recomendaciones, me las dicen. Bueno, Richard, en interno, por favor. En interno todo es más bonito. Sigue comentando. 4, 3, 8, 8, 8, 60. WhatsAppita, 9, 8, 9, 100, 12, 11. Es cierto. Abrígate, por favor. Hace mucho, mucho frío y sigue escuchando Moda Te Mueve con la música. Que está de moda. Lo legendario. Lo legendario. Lo legendario. Bueno. Lo presento. Lo presento. Así como aquí, mi genguay se han juntado. ¿Quién es supuestamente el personaje? No sé. Me salió así de la nada. La hora 10, 38. Para los que querían saber la hora, los que están escuchando Moda Te Mueve, hoy nosotras estamos hablando sobre Yo Presiento. Yo Presiento que mañana va a ser más frío, compañera. Ay, no. Sí. Y de verdad, ¿tú sabes qué? Bueno, tú también. Hemos visto así un chistriz, un lugar con mucho frío que creímos que acá hemos unido un polito nomás. Como si. Sí, literal. Viene con un busito, pero así súper delgadito diciendo, ah, por favor, si he soportado 10 grados, menos 9, perdón, 9, he soportado 11 grados. Dije, ah, por favor, 16 grados como si nada, pero no he venido congelando. No hay forma. 10, 39. Yo Presiento, dice nuestra amiga Carmen Luz, yo Presiento que en serio, no sé, pero mi vecino tarde o temprano va a caer a este cuerpo caribeño, va a caer. Ay, ay, ay. Porque, chicas, ustedes saben que a veces no hay que mandarse, pero hay que mandar a ciertas indirectas. Ya yo he hecho mi trabajo. Ahora, yo sé que le gusto porque obviamente también me ha dado, me ha tirado su maicito, dice, ¿no? Pero vamos a esperar. Pero yo sé que de este mes no pasa. Es su presidente. Por Dios. Yo Presiento que hoy si Andy no viene a las 11 y media va a haber un pequeño bache realmente. Así que, por favor, Andy, escucha mis plegarias. Aunque conociendo toda la situación de Andy. Ah, sí, ¿qué ha pasado? Compañera, está complicado con el horario. Ah, sí, ¿qué ha pasado? Me vas a chismear el interno. En los chismes te voy a contar el interno. En chisme, chito, chisme, chito, el interno. Yo Presiento es el tema de hoy aquí en ¿Qué? Paga. Ay, 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 qué cosita. O sea, llega Andy. Y hay chisme. Peor que mujer, Dios mío, te lo juro. Es como que tu mejor puta para chismosear. Si no cuenta lo chisme, ¿no? Y lo chévere que Andy cuenta con lujos y detalles como a las mujeres nos encantan. Hasta hace las imitaciones. Literal. Bueno, Presiento que se nos viende la pregunta hot. Así es. Así que, por favor, prepárate. Acomódate. Lávate las manos, por favor. Desinfecte esas manitos. Así es. Ponte cómodo. Trae una sábana. No blanca. O ponlo blanca. Lo que quieras. Lo que quieras. Que sea una sábana. Esta, con este frío colcha. La colcha, tu tigre, tu perraza tigre. Para que te viena arropado. Es cierto. Bueno, ya llegó nuestro productor también para darnos nuestra pregunta hot. Aquí en ¿Qué paja solo por moda te mueve con la música? Que está de moda. Ay, de verdad, acá hay como 50 minutos para conversar. Sí, podemos hablar. Cuéntame, ¿qué tal, compañera? ¿Qué es tu vida? Ah, sí, yo estoy bien acá. Te cuento que la vecina ha hecho un caucao que ni te imaginas. Oye, eran de caucao. Yo comí un caucao de pollo hoy día. Ah, sí, de verdad. También sigue lloviendo, ¿no? Sigue lloviendo, sí. 10 de la noche, 52 minutos en toda la República Hermosa del Perú. De Tumbes a Tacna. ¿Qué? Ay. Andy, ¿por qué vienes? No distrae. Quitas nuestra paz. Y ahora sí, llegó el momento que tanto estabas esperando. La parte donde te calientas. ¿Te qué, te qué? Te calientas. Entonces, llegó la hora de la pregunta hot. Y, por favor, señorita, ¿cuál es nuestra pregunta hot para el día de hoy? Como estamos a 15 grados y hay una precipitación alta, pues, decidimos tomar. ¿Qué cosa te arriesgo? ¿Precipicación? ¿Cómo que eso me pegue? ¿Cómo no me pegue? ¿Precipietado, eh? ¡Ay, qué bonce! Ay. Continúe, señorita. Y, bueno, pues, ya no puedo. Me desconcentro, caos y caos. ¡Oh, causa! Ya. Seguimos. La pregunta hot de hoy es... ¿En esta lluvia dejas que te moje o te proteges con tu paraguas? Lo que me gusta. ¿Se han dado cuenta usted de la forma? ¿Cómo lo dice? No, por favor. No es cualquier forma. No, 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 no. Es así. En esta lluvia. Deja la lluvia. Dejas que esa lluvia te moje. ¿O qué? O te proteges con tu paraguas. Con tu paraguas. ¡Mofadito! Bueno, tú decides si te gusta estar mojadito, mojadita, o si te gusta que te ponga el paraguas. Porque hay gente que no le gusta, le gusta mojarse, ¿no? Dice, llegó la lluvia, ¡guau! Sale a la calle, encima disfruta, ¿no? ¡Qué rico! ¡Oh, qué rico! Disfruta de las precipitaciones. Y a veces algunos que también paran precipitando mucho, no duran en Perón. No, compañera, las precipitaciones también se le conoce como lluvias. No, claro. Ah, ya. Por favor, ingeniera ambiental. Por favor, compañera. Dejé que te burles de hace rato, pero también se le conoce como lluvias acuosas. ¡Qué linda! A ver. ¡Ya no quiero más! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me sale el beco! No, pero escucha, por favor, eso es importante, hay que aprender hoy día en la tarea. A ver, hoy día, según nuestra ingeniera ambiental, las precipitaciones también son conocidas como lluvias. Dijiste algo más. ¿Locuosas? ¿Jugosas? Acuosas. Precipitaciones acuosas. Acuosas. Pero dilo con confianza. Compañera. Se paltea. No, pues. Entonces, ya saben, chicos, chicas, la pregunta hot de hoy es, ¿Cuándo llueve dejas que te moje o te proteges con tu paraguas? Esa es la pregunta hot. Y deja tus notitas de voz, 9891211. ¿Qué pasa, Andy? ¿Por qué te golpeaste la mano? ¡Sí, me emocioné! Cuidado que ese mosquito va a morir. ¿Escuchiste pata solito, no, compañera? ¿Qué es de ver? La pregunta hot de hoy es... Oye, Andy, a propósito, ¿cómo sería una voz hot tuya? A ver, acércate, por favor. No, no, compañera, yo estoy afónico. ¿Cómo? Parece que estuviera cerrando la voz borracho. No, no, chiste porque estoy afónico. ¿Que no tienes voz así sexy? Nada. ¿Con qué esta voz de piraña tú crees que voy a tener...? No, pero fuera broma. Pareciera que te fuera a robar. Pero imagínate que eres un gran... ¡Masita! Imagínate que eres un gran profesional de comunicaciones, porque es tu carrera. Sí, pero no es una ocasión. Ya, entonces... ¿Qué quieres hacer con lo otro? Entonces, tú... Por favor, un buen comunicador sabe comunicar. Ya, entonces, ¿cómo tendrías que hablar bonito? Y tienes que decir la pregunta hot. Eres nada. En 5-6. ¿Cuál es la pregunta hot? ¿Cómo debe llegar, chicas? Es sobre la lluvia. ¿Te gusta que te mojen? ¿Te gusta mojarte con la lluvia? ¿O te gusta usar tu paraguas? A ver, eso tienes que decir. Oye, flaquita. ¿Te gusta estar mojadita? ¡Toma mi celular! 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 ¿Oye, mojadita o con paraguas? ¿Por qué me das tu celular? ¿Por qué me das tu celular? Andy, mira, estás hablando... ¡Con paraguas! ¡Besh! ¡Te salió! ¿Ves que no puedo? ¿Ves que lo que pasa es que lo llevo en mis venas? ¡No puedo, ve! Falta civilizarlo un poquito. O sea, madre, estamos en problemas aquí, ¿verdad? ¡Llevamos al tenedor! ¡Llevamos al tenedor! Pero trap, trap, reggaetón, hacía antiguo, antiguo. Perreo, chacalonero. Perreo, chacalonero. Toda esa batería, cereclada, LOL, es cool. Claro, espectacular. La historia del reggaetón. Bueno, ya lo saben. Entonces, nosotras vamos a decir algo más interesante. La pregunta... ¡Ay, qué voz! En esta... Notitas de voz, ¿verdad? Notitas de voz, ¿verdad? ¿Cuántas notitas? Bueno, chicos, dejen sus notitas de voz. Un chiste. Disculpe, gente, la gente que está escuchando, por favor. Gente seria que está escuchando el programa. Justamente para divertirse de repente. Invítame a un compañero. Y le está sucediendo esto. Sí. ¿Te invites uno? Es parte de... Es parte de... Del día a día. Así que, por favor, discúlpelo. Vamos con más... Con más canciones, con más... Uy, ¿a quién moda te mueve con la música? Que está de moda. Deja de comer, caray. O sea, riquísimo. ¿Escuja? ¿El bañil? Hola. Manino. Me llaman... El elefante come, manino, ¿cierto? Es un placer. ¿Y cómo dices que te gusta lo grande? Que lo más grande es el elefante. ¡Oh! Qué bien la trompa. Oh, ya no hay tiempo para más. Les mando un besote. Once de la noche, 54 minutos. Conmigo será hasta mañana a partir de las nueve de la noche para presentar más de ¿Qué paja? Así que sigan en sintonía de la número uno en todo el Perú. Ya tú sabes. Moda te mueve con la música que está de moda. Te mando un besote. Abrígate. Protégete para que no te enfermes de la gargantita, por favor. Te quiero sanito y salvo. Chau, chau, chau. Bendiciones para todos. Moda, moda, música que te mueve, solo moda te divierte. Ven, ven, déjate que moda te mueve, la música que quieres aquí tú la tienes. Moda, moda, con la música que está de moda.